Hola, este vídeo es una continuación del vídeo anterior en el que introduje las matrices de transformación. En esta segunda parte de la presentación me centraré en las operaciones de transformación básicas y su composición. Los objetivos de la presentación son, por un lado, comprender las operaciones de transformación básica, como son la traslación y la rotación en cada uno de los ejes de un sistema de referencia. Luego nos centraremos en la composición de las operaciones de transformación. Esto lo podremos hacer con respecto al sistema referente fijo, es decir, el que no cambia, o con respecto al sistema de referencia móvil, el que va cambiando conforme aplicamos las diferentes transformaciones. Finalmente analizaremos la importancia de entender las diferencias entre las premultiplicaciones y las postmultiplicaciones de matrices de transformación homogéneas. Empezaremos describiendo la matriz de transformación básica de una operación de traslación. Como se puede observar, se trata de una matriz homogénea cuyas coordenadas pertenecientes a la última columna son las que representan la operación de traslación en base a un vector t dado. Para el caso de una rotación X tenemos que la matriz de transformación homogénea está formada por un lado por la submatriz 3x3 correspondiente a la matriz de rotación en X y por otro lado el componente de traslación de la matriz homogénea que es 0. De forma similar podemos obtener las matrices de transformación básicas con respecto a una rotación en Y y de igual forma lo haríamos con respecto a una rotación en Z. El caso es que estas cuatro transformaciones básicas que hemos visto son la base para componer cualquier transformación en el espacio 3D que como vimos en la presentación anterior estará compuesta por una submatriz de rotación 3x3 y un vector de traslación 3x1 como resultado de aplicar las correspondientes operaciones de rotación y traslación. Para componer una secuencia de transformaciones podemos realizar multiplicaciones sucesivas tanto en el sistema de referencia fijo denominado OX y Z como en el sistema de referencia móvil denominado OUVW. Sin embargo es muy importante contemplar que la multiplicación de matrices no cumple con la propiedad conmutativa y por tanto el orden de las transformaciones tampoco lo es. En el caso de realizar una transformación con respecto al sistema de referencia fijo OX y Z debemos aplicar una premultiplicación, es decir, que a la matriz de transformación actual debemos premultiplicar una matriz de transformación básica. Mientras que si la transformación se realiza con respecto al sistema de referencia móvil OUVW entonces la matriz de transformación resultante es el resultado de la matriz de transformación actual posmultiplicada con la matriz de transformación básica. Ahora estudiaremos el caso de realizar una premultiplicación, en concreto si disponemos de un sistema de referencia que de forma general se define con una matriz de transformación homogénea T0 y por otro lado pretendemos aplicar una transformación T1 con respecto a un sistema de referencia fijo entonces debemos de realizar una premultiplicación. Como podéis observar la submatriz resultante de rotación no es más que la multiplicación en el orden adecuado de las submatrices de rotación. Sin embargo, el nuevo término de traslación dependerá de la transformación T1 a realizar como resultado de multiplicar T1 con el vector homogéneo T0,1. Además, tener en consideración que si aplicamos solo una operación de rotación o solo una operación de traslación pues lógicamente estas operaciones se simplifican. Y de forma similar, pero justo al contrario, podemos obtener la expresión genérica como resultado de aplicar una postmultiplicación. En este caso podemos observar, de nuevo, que la submatriz resultante no es más que la multiplicación en el orden adecuado de las submatrices de rotación, mientras que el nuevo término de traslación dependerá de la transformación T0 como resultado de multiplicar T0 con el vector homogéneo T1,1. Tal y como podéis apreciar. De nuevo, las expresiones se simplificarán si solo aplicamos la operación de traslación o rotación. Para finalizar con la presentación, veremos unos ejemplos que os permitirán de forma visual entender las implicaciones que tienen las diferentes operaciones de traslación y rotación. Para el caso de hacerlo con respecto al sistema de referencia fijo o móvil. En este primer ejemplo, vemos el resultado de aplicar una traslación con respecto a X. Como resultado, obtendremos el sistema de referencia OUVW'. Por otro lado, si la traslación se hace con respecto al eje U, que es el X del sistema móvil, obtendremos una traslación diferente. En este caso, debemos realizar una operación de postmultiplicación. De forma similar, si aplicamos una rotación en X con respecto al sistema de referencia fijo, observamos que el móvil se traslada y también gira, porque los orígenes O y O' no eran coincidentes. El nuevo origen estará ubicado en O'. Si, por el contrario, la rotación la hacemos con respecto al sistema móvil, los orígenes no se verán modificados. La orientación, en cualquier caso, es diferente de la que hemos visto en el caso anterior, porque los ejes X y U no apuntan a las mismas direcciones. Además, las matrices de transformación nos permitirán expresar las transformaciones, esto es, la traslación y la rotación entre dos sistemas de referencia cualesquiera. La notación que seguiremos para expresar esta transformación entre sistemas de referencia es la que se muestra, siendo el sistema de referencia O2 el que queremos expresar mediante una transformación con respecto a O1, con O2 en el subíndice y O1 en el superíndice. La relación inversa de una matriz de transformación nos permitirá expresar dicha transformación con respecto a los sistemas de referencia cambiados, esto es, la transformación que tiene O1 con respecto a O2. Como podéis observar, la inversa de una matriz de transformación implica que el término relativo a la rotación está transpuesto y el término de la traslación es el vector de traslación multiplicado por la traspuesta de la matriz de rotación cambiada de signo. Como podéis ver, no se necesita hacer la inversa de forma genérica ya que sabiendo calcular la traspuesta y sabiendo multiplicar una matriz por un vector será suficiente para poder calcular la inversa de una matriz de transformación. Estas relaciones entre los sistemas de referencia nos permiten construir gráficos de transformación en el que podemos averiguar las transformaciones con respecto a diferentes sistemas de referencia que típicamente aparecen en un sistema robotizado. Por ejemplo, existe una transformación WTR entre el sistema de referencia del mundo y la base del robot. Asimismo, también podemos conocer una transformación entre la base del robot y el efector final, la transformación RTE. Y claro está, entre el efector final y la herramienta, la transformación ETT. Por otro lado, podemos conocer, por ejemplo, la transformación de un objeto con respecto al mundo y la transformación de la herramienta al objeto, OTT, en este caso, denotado como OTT. Puede que nos interese saber cuál es precisamente esta última transformación, OTT, para saber, por ejemplo, cómo de lejos o cerca está la herramienta del objeto. Puede que nos interese conocer cuál debe ser la posición del efector final con respecto a la base del robot si queremos, por ejemplo, coger el objeto. Lo que implica que la herramienta estará en una posición conocida con respecto al objeto. Como podéis observar, todas estas transformaciones son sencillas de expresar multiplicando las matrices de transformación en el orden adecuado, como se muestra en el gráfico de transformación. Aplicando álgebra básica, podemos tratar de averiguar cuál es el valor de una transformación si el resto de las transformaciones son conocidas. Durante este proceso, puede que necesitemos calcular la inversa de alguna matriz de transformación, pero como habéis podido comprobar anteriormente, esto es relativamente sencillo. Bien, pues en este vídeo hemos ampliado los conceptos relacionados con las matrices de transformación, en concreto los relacionados con las matrices de transformación básicas o composición y las relaciones entre sistemas de referencia. Muchas gracias.